Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos aquí con Sebastián Morales, que es experto y consultor, coordinador del Departamento de Tecnología en Acción. Él se dedica a la formación y al asesoramiento en Agile. Es Transmaster, Agile Coach y un experto en la planificación ágil y en implantar este tipo de metodologías en la empresa. Para eso tiene también el ejemplo de su empresa, en la que lleva trabajando ya muchos años. Pues bueno, si os parece, Sebastián, cuando... Vale, pues comparto la pantalla. Estoy dándole a compartir pantalla y me aparecen las opciones para compartir, pero no me aparece para compartir la pantalla, Rosario. No. Ahora, ahora, que estabas tardando un poco demasiado en... Vale. Compartir el sonido... Vale. 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 Perfecto. Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, después de la presentación de Rosario, un poco me queda que decir, ya el año pasado impartí algún webinar también relacionado con Scrum y con los elementos básicos de la agilidad y hoy pues lo que nos trae aquí es centrar un poco los elementos básicos, los elementos importantes para lo que es una planificación ágil de proyectos es decir, que aporta realmente una metodología ágil, pero con la vista puesta en el aporte de valor como siempre sabéis los que seguramente ya hayáis tenido algún contacto con metodologías ágiles o trabaje de alguna manera en un equipo ágil que el aporte de valor es algo fundamental, pero a través de esa entrega temprana que permite que el cliente nos dé feedback rápido y en consecuencia mejorar esa entrega de valor en futuras entregas. Entonces, cómo se debería, cómo se trabaja realmente en un equipo ágil para planificar realmente las tareas, para planificar el proyecto, para llevar a cabo la gestión del proyecto pero desde el punto de vista. Esa es la idea del webinar de hoy y yo quiero centrar el webinar en dos, tres ideas muy simples pero que son realmente la base, son realmente la base porque en muchas ocasiones, lo que vamos a estar comentando con Rosario empezamos a trabajar con herramientas ágiles, con metodologías ágiles y los proyectos no salen. Y entonces dices, no es que esto, Scrap no es para mi tipo de proyectos, la agilidad no vale para este tipo de proyectos y tal y a lo mejor el problema no es ese, o sí, pero el mejor problema no es ese, a lo mejor el problema es simplemente que estás trabajando con herramientas ágiles pero no estás trabajando en agilidad no estás trabajando con los principios y los valores que te transmite la agilidad y que realmente son la base para que después se consigan los resultados de nada me sirve utilizar Kanban, pero para pasar tareas de una fase a otra igual que la haríamos en una metodología tradicional estoy utilizando una herramienta teóricamente ágil pero no estoy haciendo agilidad el proyecto funcionará o no funcionará en función de la capacidad y del conocimiento de los miembros del equipo y poco más pero ahí la metodología poco va a aportar. Hay una serie de elementos claros y claves para que un equipo realmente le saque el máximo partido a una metodología ágil. Y ahí es donde vamos a centrar hoy el webinar, en detectar estos elementos que son básicos y sin los cuales, evidentemente, aunque yo quiera empezar a trabajar con una metodología ágil, no voy a conseguir resultados porque no estaré trabajando realmente con filosofía ágil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acordar que hay una corriente de ágil mindset, ¿no? Mentalidad ágil, ¿no? Pensamiento ágil, ¿no? Si no se trabaja con pensamiento ágil ni se no se trabaja con mentalidad ágil, las metodologías ágiles normalmente no funcionan no funcionan porque la metodología ágil choca frontalmente con los esquemas organizativos actuales que hay en las empresas trabajamos en empresas, por decirlo de alguna forma, tradicionales, ¿vale? En empresas de los paradigmas organizacionales pues que están en un paradigma de lo que se denomina naranja, ¿no? Que es un paradigma, bueno, de innovación, ¿vale? De mejoras, pero no es un paradigma ágil. El paradigma ágil es el paradigma verde, el paradigma green y el paradigma verde requiere de esa filosofía ágil. Si no se tiene esa filosofía, pues es complicado trabajar ahí. Si mi empresa está gestionada y de alguna manera su filosofía de trabajo, su cultura, es una cultura naranja, es una cultura tradicional, pues es complicado integrar ahí equipos de proyectos ágiles, ¿vale? Que no digo que no se puedan conseguir, evidentemente. A día de hoy casi todas las empresas, por lo menos en el ámbito que nos rodea, son empresas tradicionales y sin embargo se trabajan equipos ágiles, ¿no? Pero ahora es más complicado, es más complicado. Entonces, para empezar a mover la máquina, tenemos que hacer que empecemos a trabajar primero en esa filosofía ágil, ¿vale? Y ahí es donde vamos a centrar un poquito el tema. Y para comenzar, lo primero es plantearse la metodología, es decir, ¿qué metodología deberíamos usar en nuestro proyecto? ¿Tradicional o ágil? Porque, bueno, nos venden, entre comillas, que la agilidad, pues la panacea, ¿no? Que los proyectos se van a entregar en menos tiempo, con mayor valor, que el cliente puede meter cambios, con lo cual eso al cliente le encanta, ¿vale? Pero, bueno, eso es un proyecto que de alguna manera sea factible de desarrollar con metodología ágil, ¿vale? Porque la metodología ágil consiga realmente mejores resultados, ¿vale? Si el proyecto no se atiene a los elementos básicos que son donde realmente la metodología ágil aporta valor, pues a lo mejor es más productivo y más rentable hacerlo en otra metodología, ¿vale? Yo siempre pongo el esquema este, porque yo creo que ilustra de una forma bastante clara que depende del entorno en el que estemos, depende del escenario en el que nos movamos, pues utilizaremos una metodología u otra. Posiblemente aquí tengamos personas de distintos sectores, sectores de ingeniería, de tecnología, incluso otros sectores que no tienen nada que ver ni con la tecnología ni con la ingeniería, ¿vale? Y nos metemos a desarrollar un proyecto bien organizativo, bien en un área determinada de la compañía, o bien de desarrollo de software o de desarrollo de producto, lo primero que tenemos que plantearnos es en qué metodología vamos a desarrollar eso. Porque si yo estoy en un entorno productivo, y en ese entorno productivo yo tengo muy claro lo que voy a hacer, es decir, tengo una alta certeza de lo que voy a hacer, sé perfectamente que yo estoy construyendo barquitos, por decirlo de alguna forma, de vela, y tengo muy claro por el diseño que me han hecho qué barquitos son los que tengo que construir, qué materiales son los que tengo que usar, ¿vale? Y cómo lo quiere el cliente, porque hay un alto acuerdo con el cliente también sobre lo que se quiere. Pues entonces, y me voy a ir a una metodología ágil que está pensada para un entorno un poco ambiguo, un poco complejo o bastante complejo, donde la tecnología, por su velocidad, por los cambios que se producen diariamente, hace que el cliente, pues quiera adoptar esos cambios sobre la marcha en los proyectos y tal, y que esa adaptación al cambio es la que realmente le da la potencia a la metodología. Pues quizás no. Quizás en un entorno en el que yo tengo muy claro lo que yo quiero producir, y yo tengo, como digo, un alto acuerdo también con el cliente sobre lo que se quiere obtener, no nos tenemos que ir a una metodología ágil. No es necesario. ¿Por qué? Porque el cliente posiblemente no introduzca cambios, y si introduce cambios es, pues, bueno, porque hay algo que quizás pueda haber una pequeña mejora y tal, pero si hay una certeza alta y un acuerdo alto, yo no entraría en hacer un proyecto de implementar un proyecto con metodología ágil, perdón, yo miría metodología tradicional, ¿vale? Se define exactamente cómo se debe de construir el producto, se establecen las fases, se establece un calendario, se planifica, como se ha hecho toda la vida, por decirlo de alguna forma, y se ejecuta el proyecto. Eso va a ser más productivo, eso va a ser más rentable, y seguramente el resultado, pues, sea mejor para el cliente, mejor para la empresa que lo esté desarrollando, y además posiblemente sea una forma de que ese producto se pueda replicar y se pueda producir en unidades que sean necesarias sin tener que recurrir a una metodología que es un poco más sujeta al posible cambio que el cliente puede introducir en un momento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este panorama o este escenario, a día de hoy, no es el escenario que se suele dar en el mundo de la gestión de proyectos que en el que nos movemos, ¿vale? Actualmente, y debido al avance de la tecnología, debido, bueno, al abaratamiento del hardware, a la investigación y la velocidad que lleva a la investigación en determinados ámbitos, pues, evidentemente, el cliente demanda, ¿vale? Demanda esa última tecnología, demanda esos últimos cambios, ¿vale? Ve mucho porque tiene mucha información, ¿vale? Y en consecuencia quiere lo último que ve porque sabe que le va a aportar mayor valor a su producto, y entonces estamos en un mundo que quizás no sea tan simple, ¿vale? Quizás no haya tanta certeza y tanto acuerdo, y quizás estemos en un ámbito más complicado, vaya a llamarlo así, o complejo incluso, ¿vale? Sin llegar a la anarquía, porque ahí ya estamos en otra historia, ¿vale? Claro, en el momento en que nos salimos de esa parte simple, en el momento en que sí es posible que entren cambios, pues ahí es donde ya las metodologías ágiles cuadran. Porque un cambio en un proceso productivo en el que yo tengo eso perfectamente planificado y que requiera una adaptación de todo el proceso, ¿vale? De todo lo que es la maquinaria del proceso, pues va a impactar directamente en la rentabilidad y en la productividad del proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Irnos posiblemente a otro tipo de metodología, bien híbrida o bien directamente ágil, que sí me permita gestionar esos cambios. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro en qué ámbito estamos. No vamos a aplicar por defecto metodología ágil a cualquier proyecto de nuestra compañía o de nuestra área. Se aplica a metodología ágil cuando el proyecto realmente sea un proyecto que está sujeto a cambio, que estamos dentro de una tecnología posiblemente que está avanzando de una forma rápida y que posiblemente el cliente requiera cambio o el producto realmente no tenga una certeza, no tenga una seguridad, no tengamos un acuerdo, claro, con el cliente sobre el resultado final del producto y lo vayamos creando o co-creando conjuntamente. Ahí sí cabe una metodología, ¿vale? Entonces, en una compañía podemos trabajar en agilidad? Siempre. Una cosa es trabajar en agilidad, trabajar con filosofía agile, ¿vale? Que tiene una ventaja, que son sobre las que nos vamos a centrar hoy. Y otra cosa es que todos los proyectos se tengan que desarrollar en agilidad. Nada más lejos de la realidad. Yo trabajo en un departamento de desarrollo software, una empresa de telecomunicaciones y en la empresa hay proyectos desarrollados con todo tipo de metodología, ¿vale? Y incluso nosotros en la parte de desarrollo de software hay veces que no recurrimos a Scrum o a una metodología ágil, sino que hacemos nuestro waterfall de toda la vida porque es una nueva funcionalidad sobre una aplicación que tenemos total certeza y acuerdo con el cliente de lo que quiere, pues no nos ponemos a inventar la rueda, planificamos y hacemos, ¿vale? Entonces, metodología ágil, sí. Pero más que metodología ágil, trabajo en agilidad, trabajo en equipo ágil. Eso sí nos trae muchos beneficios, ¿vale? Y ahí es donde vamos a intentar incidir. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Cómo gestionamos un proyecto en agilidad y qué diferencias hay de un proyecto en agilidad con respecto a un proyecto en una metodología tradicional? ¿Vale? Bueno, pues yo tengo ahí básicamente los distintos escenarios en la gestión de proyectos en función de qué tipo de ingeniería, de qué tipo de gestión quiera yo realizar, pues qué elementos son los claves para que el proyecto se desarrolle como se debe de desarrollar. ¿Vale? Yo estoy hablando de una gestión predictiva, es decir, estoy estudiando un producto al completo porque tengo, estoy dentro de ese entorno simple, por decirlo de alguna forma, entre comillas, lo de simple, claro, de certeza y acuerdo y tal. Si yo puedo analizar el producto, puedo llegar al acuerdo con el cliente y puedo planificarlo y ejecutarlo conforme a una planificación predictiva, pues yo me voy a ese tipo de gestión predictiva, ¿vale? Que es el que conocemos de las metodologías tradicionales, ¿vale? La estrategia sería el desarrollo del producto completo, el análisis y el diseño del producto completo. Usamos técnicas de PMBOK, usamos técnicas de metodologías tradicionales de gestión de proyectos, con un trabajo normalmente en un desarrollo en cascada, con fases mínimamente solapadas quizás, ¿vale? Tenemos el desarrollo de software, pues tendríamos análisis, diseño, implementación y pruebas como cuatro elementos básicos, donde sí podemos solapar parte de las fases, pero no todas las fases, ¿vale? Y con una serie de procesos definidos previamente al proyecto, pues se consigue el resultado que se quiere obtener, ¿vale? Eso estaríamos hablando, pues de una ingeniería secuencial totalmente, ¿vale? Desarrollo completo del producto, con metodología tradicional en cascada, con unos procesos preestablecidos, ¿vale? Si metemos ahí que las fases quizás no estén totalmente solapadas, o sea, puedan estar totalmente solapadas, o que en lugar de ser el desarrollo de un proyecto completo, vamos a hacer un desarrollo incremental, porque es posible que el cliente quiera ver un primer prototipo del proyecto y en función de ese primer prototipo ir evolucionando y tal. No estaremos haciendo como tal agilidad, pero sí estaremos haciendo gestión evolutiva, ¿vale? Esa parte de gestión evolutiva, donde el principal cambio de concepto es que yo no tengo un análisis y un diseño y una planificación completa del producto, sino que yo busco un producto mínimo viable, ¿vale? Que se le puede mostrar al cliente y después vamos incrementando ese producto mínimo viable en función a las técnicas que haga falta, ¿vale? Y normalmente con las fases totalmente solapadas, ¿por qué? Porque estoy haciendo en cada incremento que hago, estoy haciendo análisis, diseño, implementación y prueba, ¿vale? Quizás no serían fases totalmente solapadas, sino quizás sería un poco iteración de fases, ¿vale? Hacemos un primer prototipo, una primera entrega, análisis, diseño, implementación y prueba, y entregamos. Siguiente fase, siguiente prototipo, siguiente iteración, análisis, diseño, implementación y prueba, y entregamos, ¿vale? Quizás sería más eso, pero bueno, evidentemente estaríamos en una metodología iterativa, ¿vale? Y lo que podríamos denominar una ingeniería concurrente, ¿vale? Pero si a estos conceptos le separamos el elemento proceso, ¿vale? Que no es algo que se tenga como elemento clave del proyecto, sino que la base del proyecto la basamos en las personas, ¿vale? Es decir, hay un proceso y un procedimiento para hacer las cosas, pero antes que, por decirlo de alguna manera, el procedimiento esté por encima de todo, ¿vale? Vamos a darle un poquito de espacio a las personas, que las personas puedan interrogar a ese proceso y mejorarlo. El propio proceso, no del desarrollo que estoy haciendo, sino del propio proceso de trabajo dentro del equipo de desarrollo o de producción, ¿vale? En el momento en que yo le doy más peso a las personas, ¿vale? Y puedo, a lo largo de un proyecto, ir cambiando incluso el proceso o las herramientas con las que se esté trabajando, porque las personas decidan que es mejor para el proyecto cambiar de herramienta, cambiar de proceso, ¿vale? Ya me estoy yendo a algo más parecido a la agilidad, ¿vale? Entonces, si unimos todo eso y estamos en una estrategia incremental, ¿vale? Con prácticas ya de incremento bien iterativo, bien continuo, eso ya dependerá de la madurez del equipo en el proyecto, ¿vale? Incremento iterativo, ahora después lo comentaré cuando veamos un poco cómo se planifican las cosas, ¿no? Incremento iterativo es cuando el equipo está empezando a trabajar en agilidad y tiene necesidad de saber, conocer su capacidad. Incremento continuo es cuando el equipo ya es maduro en agilidad y, en consecuencia, ya sabe su capacidad y trabaja perfectamente a esa capacidad, ¿vale? Al final las prácticas son distintas, pero la filosofía y el fondo es el mismo, ¿vale? Pues yo cuando hago un desarrollo incremental con cualquiera de estos procesos de iteración y ahí sí que cualquiera de ellos estoy solapando todas las fases del proyecto y del desarrollo dándole el peso a las personas, ahí es donde estoy hablando de agilidad, ¿vale? Tengo que fijaros que la agilidad con respecto a la ingeniería concurrente, el único cambio prácticamente que hay es que el éxito del proyecto, ¿vale? El resultado del proyecto se basa en el conocimiento, en la experiencia, ¿vale? En las mochilas, en lo que aportan las personas al proyecto, ¿vale? Y ahí es donde está la clave, ahí es donde está la clave porque al final podemos trabajar con prácticas ágiles, con herramientas ágiles, con metodologías ágiles, pero si las personas no trabajan con filosofía ágiles, con filosofía ágil, los proyectos no van a salir, ¿vale? El elemento clave para que la agilidad funcione es que las personas trabajen como equipo ágil, trabajen en agilidad, ¿vale? Y ahí es donde vamos a centrar un poquito el tema. Y ahí es donde se consiguen los resultados. ¿Qué resultado? Bueno, hay un estudio precisamente de PMI, y esto es de 2018, que dice que el 71% de las organizaciones a nivel mundial ya usa para determinados elementos, metodologías ágiles, ¿pero por qué? La usa porque mejora en un 54% aproximadamente en aquellos momentos la colaboración entre los equipos que no están acostumbrados a trabajar juntos, ¿vale? Porque aumenta la calidad del software en más de un 50%, porque aumenta la satisfacción del cliente en en torno a un 50%, porque disminuye el time to market, sacar el producto al mercado, porque anticipamos a través de ese aporte de valor y ese permitir que el cliente introduzca cambios que le aportan mayor valor y en consecuencia que cree que son mejor para su producto final. Conseguimos que ese producto final esté antes en el mercado y reduce el coste de desarrollo y los costes en general del proyecto. Esos son los elementos claves. Si queremos conseguir proyectos en los que la gente trabaje en colaboración de una forma, en equipo, de una forma real, si queremos incrementar la calidad y queremos incrementar la satisfacción del cliente y queremos reducir los costes, pues una forma de hacerlo es a través de una metodología ágil, pero claro, vuelvo a lo que hemos visto en la slide anterior, si el proyecto se presta, si no, no tiene sentido. ¿Qué es lo que te ofrece entonces la metodología ágil? Lo que te ofrece es que voy a desarrollar un proyecto en el que, y eso es un acto de fe, como yo digo siempre, te voy a entregar el mayor valor posible en el menor tiempo y lo vamos a ir incrementando de forma constante. Si tú te crees eso, vamos a trabajar en agilidad que seguramente conseguiremos los resultados, pero vamos a trabajar en agilidad y eso significa que vamos a intentar trabajar como equipo, el cliente junto con el equipo de proyecto para conseguir ese resultado. No vale que el cliente esté totalmente separado del proyecto, acordaros que en agilidad, en Scrum, el cliente, el product owner, o como se le quiera llamar en función de la metodología que se use, es un miembro más del equipo. O sea, yo puedo conseguir este resultado de entregar el mayor valor posible en menor tiempo, en consecuencia al menor coste, y lo implementando de forma constante, pero para eso tiene que estar el cliente trabajando codo con codo con el equipo. Si no, no se consigue. Si el equipo no trabaja de forma ágil, no se consigue. Entonces, conseguir los resultados que propone una metodología ágil es posible si se trabaja en agilidad. ¿Y qué es trabajar en agilidad? Bueno, pues trabajar en agilidad es ser ágiles y no hacer agilidad, que es lo que se suele confundir. Es decir, normalmente con trabajar en Scrum, con trabajar con Lean, con trabajar con Kanban, pues ya estamos haciendo agilidad. Sí, correcto, estáis haciendo agilidad, pero no sois ágiles. Los proyectos no darán los resultados que se espera de un proyecto ágil. ¿Vale? Porque una cosa es qué hacemos y otra cosa es qué es lo importante. Lo importante será esa filosofía Agile. Y lo que hacemos será trabajar con las prácticas ágiles, con Scrum, con Kanban, con Lean, con Design Thinking, con Extreme Programming, o con lo que haga falta, en función del ámbito en el que me mueva. Ingeniería, desarrollo de software, infraestructura de sistemas, lo que sea. ¿Vale? Trabajar con herramientas ágiles o con metodologías ágiles es lo que hacemos. ¿Pero qué es lo importante? Lo importante son las interacciones y la colaboración entre los miembros del equipo. Lo importante es el respeto dentro de los miembros del equipo y con el cliente. Lo importante es responsabilizarse de la consecución de los objetivos que se pretenden en el proyecto. Lo importante es comprometerse y cumplir con los compromisos que el equipo se propone con respecto a las entregas al cliente. Y lo importante es trabajar realmente con equipo para generar ese entorno cohesionado que permite ese aprendizaje común y que permite elevar al equipo realmente a las cotas que permiten dar esos resultados. Si no se trabaja con estos elementos, posiblemente, aunque esté trabajando con metodologías ágiles, no estoy trabajando. Y de estos elementos hay uno principal que está por encima de todo y al que día tras día le pegamos una patada, pero casi por norma. ¿Vale? Es el más importante y es posiblemente al que menos cuenta chamo. Y ese elemento es el respeto. ¿De acuerdo? Ese elemento es el respeto. Empezamos un proyecto y todos somos muy colegas, ¿no? El cliente, con nosotros, porque hemos llegado a un acuerdo, porque hay una cifra y una fecha que al cliente le interesan. A mí también el proyecto es rentable por las dos partes y esto es genial. Hasta que empiezan los problemas. Cuando empiezan los problemas, bien dentro del equipo, entre los miembros del equipo, o bien con el cliente o del cliente con el equipo, empezamos a ponernos palitos en la rueda, empezamos a mirar con lupa el contrato, empezamos a buscar rentabilidad donde no es posible y empezamos a faltarnos al respeto. ¿Vale? Si eso llega, da igual que el proyecto se desarrolle con metodología tradicional y con metodología ágil. El proyecto se va al traste, seguro. ¿De acuerdo? Y en metodología ágil, más rápido todavía. ¿Vale? Porque la confianza, el compromiso mutuo y el respeto son elementos claves para que los proyectos ágiles se desarrollen como se deben de desarrollar. ¿Y eso de quién depende? Vuelvo a lo que estábamos comentando al principio, de las personas. ¿Vale? Entonces, la gestión de las personas, el cómo las personas se comportan dentro del equipo, cómo el cliente se comporta dentro del equipo como un miembro más del equipo, es fundamental para que el proyecto se desarrolle de manera ágil. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en realmente cómo hacemos esa planificación y cuáles son los elementos claves de una planificación ágil de un proyecto. Pero claro, lo que no quiero es que se quede en saco roto lo que acabamos de ver, porque para mí es lo más importante. Y yo creo que para todos los que trabajamos en agilidad, o los que queremos o queréis empezar a trabajar mediante esta filosofía que se supone que nos va a dar mejores resultados, por lo que propone en el entorno cambiante en el que estamos, lo que no se nos puede olvidar es que estamos trabajando con personas y que al final son las personas de las que depende el éxito del proyecto. Si esto no se tiene claro, da igual que utilicemos la metodología que utilicemos, no vamos a obtener los resultados. ¿Vale? Un equipo ágil es aquel el que se deposita el éxito del proyecto en las personas. Los equipos ágiles tienen que ser equipos autogestionados. Si eso no se permite, porque las estructuras de la empresa no lo permiten, o por la razón que sea, vámonos a otra metodología, es porque no vamos a estar haciendo agilidad. ¿Vale? Es así de sencillo y muchas veces no se acaba de entender. ¿Vale? Tenemos que trabajar como equipo ágil. ¿Vale? Para poder utilizar una metodología Agile. Y ahora vamos a ver cómo es. Entonces, yo lo primero que quiero poneros es un vídeo de para mí qué es un equipo ágil. ¿Vale? Un equipo ágil es aquel que se comporta realmente como equipo, donde todos son los responsables de los logros, de los éxitos y de los fracasos del proyecto. ¿Vale? Entonces, no se mide a cada uno de los miembros del equipo por separado. Se mide el equipo al completo. ¿Vale? Y se premia o se consiguen los resultados y los consigue el equipo completo, no un miembro individual del equipo. ¿Vale? Entonces, bueno, ponemos este vídeo. ¿Vale? Supongo que la película alguno la ha visto, el entrenador Carter. ¿Vale? Porque realmente transmite claramente lo que es ese espíritu de trabajo en equipo que hace falta en un equipo ágil. Lo vemos. Son tres minutillos. No es largo. Y si acaso después, al final, lo comentamos, lo que queréis sobre. Señor Cruz, ¿se ha perdido? ¿Qué tengo que hacer para jugar? Señor Cruz, es mejor que no sepa la respuesta a esa pregunta. Bien, como decía, en conjunto, metimos un 56% de tiros libres. A partir de ahora, antes de salir de aquí, deberán pagar un precio de salida de 50 tiros libres convertidos para poder irse. Y eso va por todos. Bueno, señor Cruz, para poder jugar en este equipo, me debe 2.500 flexiones y 1.000 suicidios. Ah, y tiene que terminarlos para el viernes. Disculpadme. Y 1.000 suicidios. Ah, y tiene que terminarlos para el viernes. El tema de hoy. El ataque. Así me gusta, sí. Tengo una hermana. Se llama Linda. Linda es lista. Es política. Bueno, en realidad es radical. Linda tiene el pelo a lo afro. Linda es nuestro ataque de bloqueo y corte. Pero antes de eso, vamos a calentar. Vamos a hacer bandejas. Vamos. Venga, a calentar. Vamos, chicos. Todos aquí. Venga, todos aquí. Venid todos aquí. Acercaos. Bueno, es todo por hoy. Mañana hay partido, así que descansen esta noche. Y recuerden, corbata y chaqueta mañana. Bye. Señor Cruz. Estoy impresionado por lo que ha hecho. Pero no lo ha conseguido. Me debe 80 suicidios y 500 flexiones. Por favor, salga del gimnasio. Gracias, Clyde. Caballeros, nos vemos mañana. Yo haré flexiones por él. Dice que somos un equipo. Si uno sufre, sufrimos todos. Si uno triunfa, triunfamos todos, ¿no? Yo también. Y haré suicidios. Papá. Dios. 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 ¡Dice que es un equipo! Dios. 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 Yo también me apunto Clay, lleva la cuenta Y avísame cuando acabe Bueno, pues es un poco la idea Es decir, el equipo Cuando trabaja en equipo El éxito del equipo Está basado en la aportación de todos Y si un elemento del equipo falla Pues el resto del equipo tiene que ayudarlo Para conseguir el objetivo, el compromiso Porque el equipo se ha responsabilizado De esa entrega o de ese producto Y entre todos los miembros del equipo Pues consiguen sacarlo adelante Y ese es un elemento clave Para ver la diferencia De cómo se realiza una planificación En una metodología ágil Con respecto a la metodología tradicional En las metodologías tradicionales Normalmente hay un equipo de analistas Jefes de proyectos Y demás Que son los que Hacen un primer análisis Hacen una planificación Y una vez establecida esa planificación Y ese análisis Pues empieza a ejecutar el proyecto Y el resto del equipo Pues simplemente se hace cargo de tareas Y va ejecutando tareas ¿Vale? Esa no es la idea Ni de la planificación Ni de la ejecución De un proyecto en agilidad La idea de un proyecto en agilidad Es trabajar en todos los ámbitos Como equipo Es el equipo el que decide Lo que se hace Cómo se hace Es decir El equipo es el que se autogestiona ¿Cómo planificamos? ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos Claves Para el cambio de mentalidad En cuanto a la planificación De un proyecto ágil Con respecto a un proyecto tradicional? ¿Vale? Yo le pongo el ejemplo de típico Y trágico Pero es que no consigo Encontrar uno mejor ¿Vale? En Metodología tradicional Planificamos en tiempo Ponemos fechas Ponemos hitos ¿Vale? Establecemos el calendario Diagrama de GAN ¿Vale? Y marcamos Esos hitos Esas fechas Y las tareas Las planificamos En tiempo ¿Vale? Y ese es el principal error Desde el punto de vista De un Un proyecto que se debería de ejecutar Con metodología ágil Desde un punto de vista De un proyecto Que yo tengo Alta certeza Y alto acuerdo En lo que voy a hacer Es la mejor fórmula Con diferencia ¿Vale? Ahora cuando yo tengo un proyecto Que es posible Que vengan cambios Que es posible Que el cliente Cuando Vea Algún pequeño Prototipo O entrega Inicial Del proyecto Automáticamente Empieza a introducirme Elementos Que me van a ir a extorsionar Esa planificación inicial A mí ya no se me vale Estimar en tiempo Además que la estimación En tiempo En sí Tiene un Un problema De base Y es que Si yo Especifico La planificación En base Al tiempo real ¿De acuerdo? Al tiempo real Cualquier Obstáculo Que tenga en el proyecto Me manda al traste La planificación ¿Vale? Eso evidentemente En un análisis De un proyecto Pues se tiene en cuenta Y se estudian Todos los riesgos Todos los stakeholders Y todo lo Que pueda De alguna manera Afectar A ese A ese A ese proyecto Pero al final Si llega el cambio Tenemos El El problema Tenemos realmente Un Un problema serio En el proyecto ¿Vale? Bien, porque Planificamos en tiempo real ¿Vale? Un partido de baloncesto Puede durar Dos horas O de media Larga Dos horas En tiempo real De reloj ¿Vale? Pero ¿Cuál es el esfuerzo De los jugadores De baloncesto? ¿Cuánto tiempo están jugando Realmente al baloncesto? ¿Cuánto tiempo están dedicándose A la tarea? Están dedicándose Cuarenta minutos Exactos ¿Qué es más exacto? ¿Los cuarenta minutos O las dos horas? Las dos horas No son exactas Un día son Hora y media Otro día son Hora tres cuartos Otro día son Dos horas y cuarto Lo que dura un partido De baloncesto Ahora En todos los partidos Se juega exactamente Cuarenta minutos Ni más Ni menos Pues esa es la idea De la estimación En agilidad Estimar A través de un Elemento de estimación Que me permita Que esa estimación Sea exacta Lo que pasa Es que esa estimación Exacta Es un poquito Abstracta ¿Vale? Por eso La problemática Siempre De la estimación Ágil ¿No? Claro Que es una estimación En puntos Es una estimación Abstracta ¿No? ¿Qué estamos estimando Realmente? Pues estamos estimando Esfuerzo Estamos estimando Capacidad Del equipo Una estimación Ágil O una planificación Ágil Se hace Fundamentalmente En base a la capacidad Del equipo La velocidad De la que se habla En agilidad No es rapidez ¿Vale? La velocidad De la que se habla En agilidad Es capacidad Del equipo Es capacidad De trabajo Del equipo Mi equipo Es capaz De trabajar En una capacidad De un número De tareas En un tiempo Determinado ¿Vale? En dos Tres semanas Que sabéis Que se suele poner Como medida Estándar De un sprint ¿No? De una iteración ¿Vale? En ese tiempo Mi equipo Es capaz De desarrollar 500 tareas 100 tareas ¿Vale? Pues ahí es donde Tengo yo Una medida De la capacidad De mi equipo Y ahora El esfuerzo Que le cuesta A mi equipo Ejecutar una tarea Es el que yo tengo Que ir midiendo ¿Vale? Por eso La planificación En un proyecto Ágil No se hace En tiempo El tiempo Es un elemento Que me sirve Para controlar Aproximadamente Las entregas Pero ya está Yo tengo que estimar En base al esfuerzo A la capacidad De mi equipo No sobrecargar A mi equipo No exigirle En tres semanas O cuatro Más tareas De las que Mi equipo Es capaz De desarrollar Y para eso Tengo que ir Midiendo Esa capacidad ¿Vale? Y esa capacidad Se mide Porque al principio En el modelo De iteración De un equipo Poco maduro En agilidad Se establecen Esos sprints Esas iteraciones Más rígidas Para medir Precisamente Esa capacidad ¿Vale? Se va midiendo La capacidad Del equipo Hasta que se detecta Y se identifica Claramente Esa capacidad Y entonces El equipo Empieza a trabajar A esa velocidad Y cada vez Intenta después Mejorar ¿Vale? Pero por lo menos Intenta trabajar A esa velocidad Por eso Lo que se mide Es la capacidad Del equipo ¿Vale? Y la capacidad Del equipo Se mide En tiempo ideal O puntos Los que ya habéis Tenido algún contacto Con la metodología ágil Sabéis que no se mide En horas En horas Pero horas Siempre ideales Horas dedicadas A la tarea No horas de reloj Porque en cualquier momento Nos surge una reunión Nos surge una incidencia De soporte Prioritario Y urgente Que hay que atender Nos surge Cualquier obstáculo Que nos impide cumplir Con ese tiempo real De reloj ¿Vale? Entonces yo A la tarea Para conseguir Ejecutarla Y terminarla En tiempo y forma Le dedico Sé que le tengo que dedicar Un esfuerzo ¿Vale? Un tiempo ideal Por eso Inicialmente Los equipos Empiezan a trabajar En tiempo ideal Que sería El tiempo que yo le dedico A la tarea Pero solo la tarea Como si estuviera yo Dentro de una burbujita Y que nadie me molestase ¿Vale? Yo estuviese totalmente Centrado en esa tarea Empezarla y terminarla Que eso es lo que se pretende En agilidad ¿No? Coger una tarea Empezarla y terminarla Cuanto antes yo empiezo Una tarea y la termine Por eso las tareas Tienen que ser cortitas ¿Vale? Mejor Porque paso a la siguiente tarea Y consigo también velocidad Pero ahora sí Ahora sí de rapidez ¿Vale? Entonces yo tengo Una forma de medir Y de estimar Mis tareas En agilidad Que es en base Al esfuerzo No en base Al tiempo Y ese cambio de chip Es muy complicado Y eso lo reconozco ¿Vale? Es muy complicado Y un equipo Que empieza a trabajar En agilidad Aunque le digamos Que mide Que estimen puntos Pero al final Siempre está haciendo La correlación Entre los puntos Y las horas ¿Vale? Pues esto yo tardo Más o menos Tres cuartos de hora Como hemos dicho Que el punto Son aproximadamente Diez minutos Pues estos son Seis o ocho puntos ¿Vale? Y al final Ese ejercicio Pues es lógico Que se haga al principio Pero Cuanto antes Vayamos haciendo Que el equipo Se centre En estimar El esfuerzo Que a él le cuesta Hacer la tarea En una unidad Relativa ¿Vale? Que es el punto Y no hablemos de horas Mejor Porque así Es como empezaremos A entender El concepto De esfuerzo Y capacidad De trabajo Del equipo En lugar A tener el tiempo Como unidad De medida Y de planificación ¿Vale? La dinámica Que vamos a hacer Al final Del día Que ando De la introducción Por decirlo De alguna forma De este tema Vamos a hacer Una estimación En base a un punto De una serie De elementos Que no vamos a tener Claro ni los elementos Ni el punto En sí ¿Vale? Pero sin embargo Vamos a ser capaces De estimar Vamos a estimar Esfuerzo De alguna manera ¿Vale? Y hay un elemento También clave Y es que en agilidad El avance del proyecto Se mide Por lo que queda Por hacer No por lo que se ha hecho Normalmente Los proyectos tradicionales Los medimos Por lo que vamos haciendo ¿Vale? Los resultados Los indicadores Los medimos Por lo que vamos haciendo Y no por lo que nos queda Por hacer En agilidad Siempre tenemos El punto de mira Puesto en el objetivo En el compromiso En lo que quiero hacer ¿Vale? Con lo cual Tengo que estar midiendo Lo que me queda por hacer No lo que he hecho A la tarea X Le he dedicado seis horas No, no sé lo que le he dedicado Sé que me faltan cuatro horas Lo que le he dedicado Lo habré dedicado Lo que le haya dedicado Y claro Ahí podemos entrar En los conceptos De bueno Y la productividad ¿Dónde queda? Productividad Si la medimos A efectos De elemento individual Dentro de un equipo O tarea puntual Que se retrasa Pues vamos al traste Seguro ¿Vale? Tenemos que medir La capacidad Del equipo completa ¿Vale? En el plazo de entrega Que hayamos acordado Con el cliente Es decir ¿Mi equipo es capaz De desarrollar Con su capacidad Esta entrega? Sí Pues eso es lo que vamos a medir Y siempre pensando En cumplir el objetivo Cumplir el compromiso De la entrega ¿Vale? Otro elemento clave De diferenciación Con respecto a las Metodologías tradicionales Siempre tengo que tener La vista puesta En cumplir mi compromiso Y el equipo Tiene que ayudarse Apoyarse Colaborar ¿Vale? Para conseguir el objetivo Entre todos ¿Vale? No cada uno De los miembros Del equipo ¿Vale? ¿Vale? Bien Eso en cuanto a A la planificación Y en cuanto a La gestión Del equipo ¿Cómo se gestiona Un equipo? ¿Vale? Otro de los errores Lo comentaba Al principio Es intentar Gestionar Un equipo ágil Como si fuese Un equipo tradicional ¿Vale? Es decir Hacer que un equipo Siga Los patrones De una De una Estructura Tradicional ¿Vale? Y que trabaje Al mismo tiempo En agilidad Es complicado ¿Vale? Sabéis Seguramente Los que hayáis leído Ya algo de Agilidad Que los equipos Ágiles Deben de ser Autogestionados ¿Vale? ¿Y qué significa Que un equipo Sea autogestionado? Pues ahí Hackman En el libro Leading Teams ¿Vale? Este libro Es de 2012 No es un libro Que sea Reciente Precisamente ¿Vale? Establece Pues una matriz De responsabilidades Dentro de un Trabajo En equipo Y habla De que Metodología Tradicional ¿Vale? Sería Gestionar El equipo A través De una Dirección De proyecto A través De un manager ¿Vale? Y ese Es ese manager El que Determina Las directrices De los objetivos Diseña el equipo Gestiona El trabajo Del equipo ¿De acuerdo? Y el equipo Realiza las tareas Lo que decíamos Antes Eso es Metodología Tradicional Que sería Este primer Cuadrante Que tenemos Ahí ¿Vale? A partir De ahí El siguiente Saltito Y es solo El siguiente Hay mucho Más ¿Vale? Sería Un equipo Autogestionado ¿Vale? Un equipo Autoorganizado La única Diferencia Con la Anterior Es que El equipo Es el que Se encarga De la Gestión De las Propias Tareas Del proyecto Se organiza Se autogestiona Se autoorganiza Para llevar a cabo Las tareas Las estima Como equipo ¿Vale? Las estima Como equipo Completo ¿Vale? Y en consecuencia Está comprometido Porque esa estimación La ha hecho él Con el logro Y el éxito Del proyecto Por eso Un equipo Que se autogestiona Es un equipo Mucho más comprometido Mucho más motivado Porque es el mismo El que Se compromete A una estimación Que ha hecho ¿Vale? Esto Hangman Establece La diferencia Clara Entre Un equipo Gestionado Por un manager Un equipo Autogestionado En el sentido En el que El equipo Autogestionado Es el que Se responsabiliza De su objetivo Se responsabiliza De sus compromisos Y además Tiene claro Que tiene que Satisfacer Las necesidades De la organización Es decir Tiene que tener en cuenta El beneficio Y el propósito Común y evolutivo De la organización ¿Vale? Luego Muchas veces Tenemos miedo A delegar Esa organización En los equipos Porque decimos Bueno Yo aquí El equipo Que se autogestione Y Dios sabe Esta gente Que es lo que va a hacer Pues todo lo contrario Si a un equipo Le permitimos Que se autogestione Que él se plantee Sus compromisos Y que él se plantee Sus objetivos Posiblemente Estará más comprometido Con esos objetivos Con esos compromisos Y los cumpla Y si es un equipo Que trabaja Bajo filosofía Ágil El satisfacer El beneficio O el propósito De la compañía O del proyecto Es un elemento Más clave Dentro de lo que es La filosofía ágil Con lo cual Tendríamos Al equipo Totalmente comprometido Y motivado Con el resultado Del proyecto Por eso se consigue Ese incremento De valor Y esa mejora De valor del proyecto Si no No se conseguiría ¿Qué ocurre Cuando yo intento Implementar agilidad Pero En un equipo Que no es No se le permite La autogestión Pues que me caigo Totalmente Con la metodología Porque si Hay un jefe de proyecto Que es el que Planifica El que establece Las tareas El que Dimensiona las tareas Y el que asigna Las tareas El compromiso De cada uno De los miembros Del equipo Con esas tareas Es el que sea ¿Vale? El que sea Pero desde luego Muy lejos Muy lejano Del que Sería Si él mismo Es el que Se establecese Sus compromisos Y sus responsabilidades Dentro del proyecto Pues este elemento Es otro elemento clave ¿Vale? Tenemos que hacer Que el equipo Sea realmente Autogestionado ¿Vale? Si el equipo No es autogestionado Si el equipo No es autoorganizado No estamos haciendo Afilidad realmente ¿Vale? Hemos planificado En capacidad del equipo Y le tenemos que permitir Al equipo realmente Gestionarse su capacidad Si no No tiene sentido La cosa ¿Vale? Y además lo sabemos Porque hay Un modelo claramente Tradicional Que es donde Los jefes de proyectos Directores de proyectos Toman las decisiones Fijan los objetivos Esquema top down ¿Vale? Y esos objetivos Pues son en función A API ¿No? Elementos de Indicadores de Productividad Tradicionales Mientras que Seguramente Todos conocéis Los OKR ¿Vale? Que por decir De alguna forma Es el indicador De un equipo ágil ¿Vale? Donde Todo el mundo Se responsabiliza Del resultado Todo el mundo Se responsabiliza De la toma De decisión ¿Vale? Hay un respeto Entre todos los Miembros del equipo Y todos fijan Su objetivo Y sus compromisos ¿Vale? Evidentemente Los indicadores No pueden ser Los mismos Si estamos Intentando medir El trabajo De un equipo Con indicadores Tradicionales La cosa no funciona ¿De acuerdo? Por eso Es por lo que Al final La implementación De una metodología ágil Termina por no funcionar Porque muchas veces Intentamos medirla Con parámetros De Metodologías Tradicionales No de metodologías ¿Vale? Bueno, pues yo creo Que el elemento Está claro No voy a Extenderme más Para poder hacer La dinámica ¿Vale? Cuando hago Una estimación ágil ¿Vale? Tengo que tener claro Que mi equipo Tiene que ser Autogestionado ¿Vale? Y que estiman Todos los miembros Del equipo Y dices tú Bueno, y entonces ¿Eso cómo se consigue? ¿Vale? Pues eso se consigue Por consenso No hay otro remedio Tenemos que conseguir Consensuar La estimación De una tarea Sí o sí ¿Vale? Hay veces que También se critica La metodología ágil En que Claro, pues que Os reunís 8 o 10 Los miembros Del equipo ¿Vale? Os tiráis ahí 4 horas Perdiendo el tiempo ¿No? O siendo poco productivos ¿No? Estamos precisamente Haciendo la estimación Estamos haciendo La planificación Del sprint Estamos estimando Y haciendo nuestra gestión Del proyecto ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada uno Tiene su capacidad ¿Vale? Cada uno tiene Una tarea Le puede ser Más compleja Más complicada O más fácil En función de su conocimiento De su experiencia ¿Vale? Pero después está El trabajo en equipo Y lo que el resto Del equipo aporta A esa tarea ¿Vale? Yo siempre pongo Este pequeño esquema Yo digo que Para planificar Una tarea Yo tengo un elemento Fijo Que puede ser Equivalente al espacio ¿Vale? Que es De aquí a Chipiona Hay 110 kilómetros Sí o sí Más o menos ¿Vale? Más o menos me refiero Porque no sé exactamente Ahora con la autopista Y demás Han acortado uno Pero Más o menos 110 kilómetros ¿Vale? ¿Cuánto tardo yo En hacer 110 kilómetros A una velocidad de tal? Eso es exacto ¿De acuerdo? Eso es exacto Y si no hay ningún obstáculo Yo voy a tardar Una hora En hacer los 110 kilómetros Y eso es exacto Esa sería la capacidad En condiciones normales En tiempo ideal Que yo haría En la que yo haría Un trayecto De aquí a Chipiona ¿Vale? ¿Pero qué ocurre Un domingo por la tarde Viniendo en verano? ¿De Chipiona? ¿Tardo una hora? ¿O tardo tres? Posiblemente tarde tres ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay obstáculos Que no Que no Que me impiden Que se lleve a cabo Esa planificación Temporal Real ¿Vale? Luego Cuando voy a estimar algo Yo lo tengo que estimar siempre En función a mi capacidad De desarrollar eso ¿Vale? Con mis limitaciones Y con mis habilidades Y con mis habilidades Y después la tendré que poner En común con el resto De mis compañeros Porque para algún otro Será más fácil la tarea Para mí será más complicado Y para otros será todavía Más complicada que para mí Tenemos que llegar a un acuerdo Por eso se utilizan técnicas Como las del planning pocket ¿Vale? Que son técnicas Que me permiten estimar Un esfuerzo por consenso Se establecen Pequeños rangos ¿Vale? En este caso se utiliza La sucesión de Fibonacci ¿Vale? Se establecen pequeños rangos ¿Vale? Para que el equipo Se decida Por un elemento del rango U otro ¿Perdón? Hay alguien que tiene el micro Se establecen pequeños rangos Para que Cada uno de los miembros De equipo decida Si la estimación Que se le da a la tarea Es de 5 O es de 10 No vale decir 7 O 5 O 10 Básicamente para establecer La discusión Y llegar al acuerdo ¿Vale? Y esa es la práctica Que vamos a hacer ahora ¿Vale? Vamos a intentar trabajar Como un equipo ágil Vamos a estimar En un punto Determinado ¿Vale? Vamos a estimar algo Que no sabemos muy bien Lo que es Con una unidad de medida Que tampoco sabemos muy bien Lo que es Pero que nos van a dar Unos rangos Que en este caso va a ser La sucesión de Fibonacci Con la dinámica De planning pocket Que ahora lo explicaré ¿Vale? Y donde yo voy a tener Que decidir Si le doy a esto Un punto Dos puntos O tres puntos El otro compañero Le dirá 5 El otro compañero Le dirá 8 Y nos tendremos que poner De acuerdo En cuál es la estimación Del equipo Que no tiene por qué ser Ni 1, ni 2 Ni 3, ni 5, ni 8 Podrá ser perfectamente 4 con 2 ¿Vale? Porque al final Entre todos Hemos decidido Que sea 4 con 2 Porque uno ha expuesto Por qué él veía dificultad Y por qué lo estimaba En 8 Y el otro ha expuesto Por qué veía Que la tarea Era simple Y por eso ha puesto Un 1 Y al final Pues lo que ha Trasladado a uno Lo que ha trasladado a otro Aparte de generar Conocimiento dentro del equipo ¿Vale? Permite decidir Cuál es la estimación Correcta de todo el equipo Teniendo en cuenta Que cualquiera del equipo Puede en un momento determinado Ejecutar esa tarea ¿Vale? A cualquiera le puede tocar Ejecutar esa tarea Normalmente la ejecutará El experto Con lo cual vamos a ir Estimando con seguridad Por decirlo de alguna forma Porque el experto En la materia Seguramente lo haga más rápido Que el que no es experto ¿Vale? Pero siempre Tenemos que hacer un acuerdo Para que todo el equipo Esté a gusto Cómodo Con esa estimación Por si algún día Le toca la tarea A alguien que no es El experto ¿Vale? Bueno, vamos a hacer Esta dinámica Voy a poner a continuación Otra pequeña dinámica Que es la del elefante blanco Os la voy a dejar ahí En la diapositiva Con ese enlace ¿Vale? Que sería otra forma Por ejemplo Se suelen utilizar Tallas de camisetas ¿Vale? Pues S M L XL XXL ¿Vale? Simplemente para establecer Dimensionamiento de dificultad De la tarea Algo similar En el caso Del planning pocket Lo hacemos Estableciendo rangos ¿Vale? Para decidir Entre todo el equipo Al final Cuál es la La estimación Ideal Y en el caso De De Las tallas de camisetas Pues establecer Lo hacemos igual Pero con Tallas de camisetas ¿Vale? Si yo digo que La tarea es Small ¿Vale? Pues que para mí es pequeñita Y a lo mejor hay otro Que dice que es L Y tenemos que ponerla de acuerdo En porque Uno piensa que es más Compleja Y el otro piensa que es más simple ¿Vale? Al final estamos en la misma La cuestión es Generar El debate Para poner encima de la mesa Soluciones Porque al final Lo que estamos haciendo Es buscando soluciones A los problemas Para desarrollar una tarea En agilidad Básicamente tenemos que buscar La forma En la que se haga eso De una manera más rápida Y con mayor valor Para el cliente Y eso es lo que tenemos Que apelar igual Y para eso Entrar en debate En el equipo Es fundamental ¿Ok? Vale, bueno Pues eso Os lo dejo ahí Para la próxima Y ahora vamos a hacer Esta estimación Que es la estimación Del poke ¿Vale? Vamos a utilizar La sucesión de Fibonacci 0 Medio punto 1 punto 2 punto 3 punto 5 punto 8 punto 13 punto 21 ¿Vale? O el infinito Que significaría Que la tarea es muy grande O en este caso El animal Es muy grande Y que hay que subdividirlo No va a ser el caso En el ejemplo ¿Vale? O una interrogación Es porque yo no sé Cuánto mide Esta tarea O cuánto Puedo estimar Esta tarea Y en consecuencia Me quito De la ecuación ¿Vale? Normalmente La copa Significa Un break En la estimación Porque cuando un equipo Está estimando Estima un gran número De tareas Y de vez en cuando Porque hace una pausa Para café ¿Vale? Por eso dentro De lo que es Las cartas del Planning Poker Está también la copa ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer Esta dinámica En la que yo os voy a pasar Enlaces A una serie De De páginas ¿Cuántos somos? 59 Vamos a Yo tengo Tengo dos opciones Una celda con mural Y otra celda Con Con trello Con trello Tengo cinco 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 paneles De trello Preparados Con los Con los distintos Animales ¿Vale? Como somos Prácticamente 60 Pues si nos dividimos Somos a 10 por grupo Yo creo que es mejor Que es mural Que solo tengo tres ¿Vale? Entonces Dime Que sigue sigue Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Os voy a poner Os voy a generar Los enlaces De los cinco paneles De trello ¿Vale? Y después vamos a Dividirnos en grupos ¿Vale? Vamos a dividirnos en grupos Mediante La opción De De Un momentito De dividirnos en grupos De aquí Que al compartir pantalla Ahora mismo Pues no la veo Donde está Salas para grupos pequeños ¿Vale? Salas para grupos pequeños Os voy a separar En grupos Y después a cada grupo Voy a entrar Y le voy a dar El enlace Al panel de trello Porque como lo voy a hacer De una forma Aleatoria No voy a saber Exactamente Quién Quién Va a ir a cada grupo ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Va a ser Dividiros en grupos Y En cada grupo Voy a entrar Y voy a poner El enlace De trello Para que podáis Entrar entre ellos ¿Vale? Supongo que no vais a Tardar mucho En entrar entre ellos Estaréis en la sala Yo pondré el enlace En el chat Y entráis entre ellos ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la dinámica? La explico La explico rápido ¿Vale? Vamos a estimar Una serie de animales Esos que están ahí abajo El ciervo El oso La oveja La leona La hiena La jirafa Y la cebra Entre ellos Ya están Esos animales En cada uno En un panel de trello ¿Vale? Y la idea es que Eso lo estimemos Pero con un punto Que es El punto pingüino ¿Vale? Que es La masa-volumen Del pingüino emperador ¿Vale? Entonces la masa-volumen De un pingüino emperador Es Pues eso Lo que Lo que ocupa De masa-más o menos Y de peso Un pingüino emperador Y si yo tengo que estimar Un oso Un oso mediano Evidentemente ¿Vale? Pues ¿Cuántos pingüinos emperadores Será un oso mediano? Pues 10 O 15 ¿Vale? Pues esos son los puntos Que yo le doy A ese oso ¿De acuerdo? Para eso tenemos que tener una referencia Siempre que estimamos en agilidad Tenemos que tener una referencia Para que todo el mundo Más o menos estime Con el mismo punto La referencia sería el caballo Que ese más o menos Lo tenemos todo claro Cada uno tenemos nuestra idea de caballo Igual que de pingüino emperador Por eso Cada uno tenemos una idea De la dificultad de una tarea ¿Vale? Y ese Y ese Ese caballo Es equivalente a 12 puntos pingüinos ¿Ok? Entonces tengo un caballo Que mide 12 puntos pingüinos Y ahora tengo que estimar Un ciervo Pues ya más o menos Me hago la idea De que el caballo Son 12 pingüinos El ciervo Es más grande Es más chico Tal Y ya decido Si le pongo más puntos O menos puntos Que al caballo ¿Se entiende? Sí ¿Vale? Venga Pues Esa es la forma De trabajar En una estimación ágil ¿Vale? El Tener un punto Relativo Pero que todo el mundo Lo conozcamos claramente Cuál es el esfuerzo Que a mí me cuesta Hacer esa tarea ¿Vale? Sería lo equivalente Y con ese punto Utilizando las cartas Del planning poker Yo defino O sea El ciervo Que es 8 5 3 Puntos Pingüinos Y yo no puedo decir 6 Yo tengo que decir 8 5 O 3 Y después Uno pondrá 8 Y otro pondrá 5 Y habrá que debatir Y el equipo Se tendrá que poner de acuerdo En cuál es La estimación definitiva Del equipo Que puede ser 6 y medio ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Vale Luego las cartas Son estas Anotarlas si acaso 0 puntos Medio punto 1 punto 2 puntos 3 puntos 5 puntos Vamos a la serie de Fibonacci No tiene No tiene mucha dificultad ¿Vale? Pero bueno El siguiente es la suma De los dos anteriores ¿De acuerdo? Con lo cual no tiene mayor problema Pero siempre tenemos que utilizar Estas cartas Y después entre todo Decidimos la estimación exacta ¿Ok? Si hay alguna duda Con respecto a la dinámica Una cosita Cuando estimamos en agilidad Se enuncia la tarea El ciervo Todos pensamos durante un minuto Pongamos por caso ¿Vale? Y empezamos a escribir En trello Pues escribiremos en cada una de las De las tarjetas de trello Escribiremos La La estimación Pues el ciervo Doce Perdón Trece Ocho ¿Vale? Cada uno pondrá lo que sea Y a la vista de eso Pues decidimos el equipo Qué estimación le damos ¿Ok? ¿Se entiende? Vale Sí, yo creo que sí Se queda claro Venga, pues vamos a Vamos a hacer El reparto A salas ¿Vale? Y Os voy a lanzar A las salas Y después ir entrando En cada una de las salas ¿Vale? Para Daros el link De acceso A trello El link de acceso a trello Simplemente Entra en el link Os van a pedir Un correo Con el que Entrar en Trello Pues metéis El correo Y eso entrando Como que ya Muchos habréis trabajado Con trello Y tendréis ya Vuestro usuario de trello Con lo cual no tendréis Mayor problema Venga, pues vamos a Vamos a hacerlo A ver cómo A ver cómo nos sale Salas para grubos pequeños ¿Vale? Asignar Eh Automáticamente Y voy a crear Somos 52 ahora Voy a crear 5 salas ¿Vale? Que son los 5 paneles De trello que tengo Para Para Y ir entrando En cada uno de ellos ¿Vale? Venga Perfecto Pues os los mando A las salas Ahí está la división A abrir toda la sala He dejado de compartir Para Para irme a trello Y crear los enlaces ¿Vale? Rosario Venga, estupendo Tú vas a entrar en alguna Supongo Porque Estás dentro Y te irás De un momento a otro A alguna sala seguro Estoy alguna Estoy en una Bueno, como estás De anfitrión Lo mismo No, pero En verdad No me veo ¿Dónde estoy? Si estoy de anfitrión No me veo En ningún sitio No lo sé La verdad Vista Galería No Estoy dentro De alguna Supongo Voy a ir copiando Enlaces Como estamos aquí Ya en una sala ¿No? Yo entiendo que sí Estamos en una sala Y abran los micrófonos Si acaso Si abrí la cámara Y los micrófonos Podemos Vale Pues yo voy a ir Os voy a dejar aquí En esta sala El El enlace Del primer equipo Vale Vale En el chat Supongo El chat Aparece en todo Aparece por sala No, aparece por sala Ah, vale Por eso Entro en Estoy en una sala Seguro Porque aquí somos Pocos Siete Claro Somos siete ahora Nada más Vale Y aquí en el chat De esta sala Lo que nos abren Los micrófonos ¿No? No lo sé Se lo he dicho Por el chat también Entiendo que nos oyen Que nos oyen Todos Perdón Claro Aquí está el chat De todos Claro Pero no sé Exactamente Yo me voy a ir Uniendo a las salas Vale Ahora Los que estáis aquí No sé si es que A lo mejor han podido Entrar Salir Porque hay Unos en verde Y otros que todavía No han entrado En las salas No sé por qué De ahí entrando En la sala Voy a ir poniendo Los líneas En cada una Vale Venga vale ¡Gracias! Gracias. 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 Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo vais? ¿Quién me habla? Hola. ¿Quién me habla? Hola. No sé si alguien está hablando, está en mute. Bueno, yo estoy viendo en el trello que tenéis las estimaciones hechas, pero no tenéis hecho el total de cada animal. Os faltaría ese total de cada animal. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí. Equipo 4. Establecer la estimación conjunta definitiva de cada animal. ¿Ok? Venga, pues voy a pasar por el último grupo que me queda. ¿Ok? Venga, pues voy a pasar por el último grupo que me queda. ¿Vale? No, no, no. 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 Gracias. 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 Estoy en la sala principal, no entiendo. ¿Ustedes habéis salido ya de la sala de vuestra? Sí. Sí, estoy en la sala principal. Os veo a todos aquí ya, digo, ¿qué ha pasado? Sí, estamos aquí. Venga, pues voy a sacar también al resto y así estamos volviendo todos y resumimos, ¿vale? Vamos a darle un segundo porque a la última acabo de salir de ella. Un segundito nada más. Y concluimos. Vamos a cerrar toda la sala, que todo el mundo vuelva para acá. ¿Vale? Bueno, vamos a cerrar toda la sala, que todo el mundo vuelva para acá. ¿Vale? Palabra de tu mano. Gracias. Gracias. Ah, pues nosotros no hemos terminado. Bueno, pues si lo habéis temerado, ¿qué os habrá quedado? ¿Algún animalillo por ahí sin estimar? Unos pocos más. No. El estimado están todos consensuados, faltaban algunos. Exactamente. Vale. Bueno, vamos a ver. Esto de nuevo pantalla, ¿vale? Más o menos en los grupos, y habéis estado haciendo más o menos la estimación, hay dos cositas que, por decirlo de alguna forma, no se han hecho como se debería de hacer en un equipo ágil, que es, en la mayoría de los grupos habéis cogido y cada uno empezaba a poner la estimación de cada una de las tareas, vamos a llamar tareas a los animalitos, ¿vale? La idea no es esa, la idea es que todos estimemos la tarea uno, después todos estimemos la tarea dos, después todos estimemos la tarea tres, ¿vale? Vamos a ver la tarea, explicarla, cada uno ya se hace su idea, estima, y después consensuamos esa estimación, ¿vale? Porque si todos ponemos ahí, vamos poniendo a nuestro libremetrío, lo que eso, al final, más de uno se deja guiar por las notas de los otros, y al final realmente no se hace la estimación, sino que al final termino estimando por lo que el grupo en su mayor parte se decide. Vale, entonces la idea es que cada uno tiene su idea de la dificultad que puede tener una tarea o lo fácil que puede ser una tarea, ¿vale? Entonces, ahí es donde cada uno con su conocimiento, con su experiencia, tiene que estirar. Y ahora ya después llegaremos al acuerdo. Entonces, mejor tarea por tarea que hacer lo que hemos hecho, pero es lógico, como era una dinámica así, pues es lógico que lo habéis hecho así, no hay ningún problema. Y la segunda cosita, las cartas, o sea, los números de la serie de Fibonacci, ¿vale? Son para coger esos números y tener que poner uno de ellos, después la estimación definitiva de la tarea será con la que el equipo esté de acuerdo. Si uno ha puesto un 8 y la mayoría ha puesto 13, el de 8 tendrá que explicar por qué y los de 13 tendrá que explicar si son 13 o son 12 o 11 o 10. Y al final el grupo se queda con la estimación con la que esté de acuerdo, que son 10, 10 y medio, ¿vale? Pues 10 y medio es lo que se estima. Al final la estimación es lo que el equipo con su capacidad crea que puede sacar el trabajo para adelante en ese esfuerzo. ¿Entendéis? ¿Vale? ¿Pero la estimación final, Sebas, tiene que ser de la serie de Fibonacci? No, 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 puede ser cualquiera. Precisamente la estimación final no debería de ser, es raro, posiblemente las tareas pequeñitas, acordaros que en agilidad las tareas tienen que ser cuanto más pequeñitas mejor, ¿vale? Entonces, como la mayoría de las tareas van a ser pequeñitas, 1, 2, 3, 5, ¿vale? Pues ahí vamos a coincidir muchos en 1, pues será 1, 1 hora o 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, ¿vale? A lo mejor podemos ponerse un punto y medio, 2 puntos y medio, ¿vale? Pero ahí estarán muy cercanos los valores y será muy... Ahora, cuando ya nos vamos a tareas más grandes, 8, 13, 21 significa que son tareas de mayor dificultad. Ahí ya es raro que coincida con 13, ¿vale? Lo lógico es que el que pone 13 sea porque está pensando en 10 o en 11, y claro, el 8 queda muy lejos, el 13 queda más cerca, y al final decido poner un 13, y al final tenemos que decidir que la tarea esa creemos que su dificultad es de 10 y medio, más o menos, pues decidimos 10 y medio, el equipo, el equipo tiene que decidir una cifra de estimación con la que se encuentre cómodo, ¿vale? Con la que crea que entre todos vamos a sacar la tarea para adelante, porque al final la tarea es cosa de todo, es lo que volvemos a decir, lo que he comentado antes, ¿no? Al final el experto lo hará en 8 o en 5, pero a lo mejor no le toca al experto, y le toca a otro compañero del grupo, y el experto tiene que ayudar. Al final tenemos dos recursos trabajando sobre una tarea, bueno, pues esa es la estimación que damos, lo que creemos que todo el grupo somos capaces de sacar para adelante la tarea en el tiempo o en la estimación de esfuerzo que hagamos, ¿vale? ¿Cómo lo habéis visto? Yo bien, lo que pasa es que es verdad que este ejercicio lo he hecho, pero otra vez que lo habíamos hecho, cuando lo he hecho en cursos o cuando he visto algún equipo que lo ha hecho, al final siempre se quedaban con la tarea de firmar el match y entonces… Claro, es que ese es el error. Tú tienes que estimar, tú pones precisamente el 13 o el 21 para generar el debate. ¿Tú por qué piensas que es 21? ¿Por qué piensas que es tan complicada esa tarea? ¿O tú por qué piensas que es 8? ¿Por qué crees que es tan fácil? Porque a lo mejor alguien tiene una técnica que los demás no conocemos y resulta que se puede hacer en 8. Entonces vamos directamente a 8 todos, ¿vale? Entonces ahí se genera el conocimiento, el entorno de aprendizaje que se dice que hay en los equipos ágiles se genera básicamente a la hora de analizar las tareas y pensar en la estimación. Porque es donde cada uno pone encima de la mesa su conocimiento y en común al resto del equipo pues da, por decirlo de alguna forma, o deja toda su experiencia, todo su conocimiento y es donde realmente el equipo aprende. Y al final si ese hombre tiene una técnica por la que se puede conseguir eso en 8 o al final tendrá que enseñar a los demás esa técnica y al final todos lo haremos en 8. O a lo mejor este primer proyecto se hará en un poquito más porque tenemos que aprender la técnica pero en el segundo seguro que se hacen menos y por eso se genera ese entorno de aprendizaje tan importante, ¿vale? Y al final la decisión es en qué estimación y no tiene por qué ser ni 8 ni 13 es la estimación que el equipo crea que es la lógica, 10 o 10 y medio, pues 10 y medio, ¿vale? Esa es la idea, sí. A mí lo que me ha costado es centrarme en lo que es magnitud más a volumen. Claro, claro. Sino que pensaba en el león y digo, si el león te pega un bocado y le daba una apuntación mucho más alta pero no por el volumen en relación a un pingüino o a un caballo, sino por lo que subjetivamente a mí me suscitaba. Entonces me costaba ser objetiva y centrarme solamente en eso. Bueno, pero al final no lo estás haciendo tan mal porque realmente la dificultad para ti es el miedo que te da el león. Es decir, la dificultad para ti de hacer la tarea es el esfuerzo que te cuesta a ti hacer la tarea y ahora la magnitud se la das tú en función al esfuerzo que a ti te cuesta hacer esa tarea que no tiene por qué ser lo mismo que el de los compañeros. Y al final tendrás que llegar a un consenso, eso sí. No, no, sí, hemos discutido, hemos discutido. Eso es, entonces, masa volumen, ¿por qué se pone? Pues se pone precisamente por eso, por definir un elemento que no está claro. El punto normalmente no está claro porque en el punto se incluye la dificultad o la complejidad de la tarea, la tecnología en la que se hace la tarea, que lo mismo no todo el equipo es ducho en esa tecnología, el posible riesgo que pueda tener la ejecución de esa tarea, los posibles errores que se puedan producir, la dificultad de hablar con el cliente para que nos especifique esa tarea porque el cliente es poco accesible. Entonces, el estimar, el generar un punto para un proyecto es un punto que recoja un poco toda la dificultad del proyecto, de las tareas del proyecto. Por eso, el punto tiene que ser una unidad, como el caballo, que todo el mundo identifique. Yo tengo una tarea en mis equipos de desarrollo, hay una tarea X que es la que todo el mundo sabe cuánto le cuesta a él de dificultad hacerla. Y entonces, con esa dificultad que le tiene como referencia de esa tarea, que podría ser la referencia del caballo, o con esa referencia, estima a las demás. Por eso hay que poner una referencia, como la del caballo, para decir, vale, pues un ciervo que es mayor o menor que un caballo. Bueno, pues si yo creo que es mayor, pues me tiran más de 12 puntos. Si yo creo que es menor, pues menos de 12 puntos. ¿De acuerdo? O sea, ya es la sensibilidad de cada uno o la capacidad de cada uno, el conocimiento de cada uno, el que hace que ponga una puntuación inicial de la sucesión. Y después ya entre todos se decide. Teníamos una pregunta, Sebastián, al hilo de esto, que preguntaba David, que si al dar el mismo peso a todos los participantes, no habría el riesgo de que se pierda un poco el peso de la gente que es más especialista, o que controla a lo mejor más el tema, ¿no? Al principio sí. Es decir, todo equipo ágil al principio empieza más lento de lo que es su capacidad. ¿Por qué? Porque habrá gente que es más experta en la tecnología o en lo que sea, que podría ir más rápido, pero que en esa primera fase lo que tiene que hacer es enseñar al equipo, enseñar al resto de compañeros, para que todos consigan una velocidad de crucero común, por decirlo de alguna forma. Al final tenemos que calcular la capacidad del equipo en conjunto. Entonces puede ser que haya una persona que evidentemente es más experta y esa persona, evidentemente, si hace ella la implementación del sprint, pues seguramente termine mucho más rápido. Pero claro, la cuestión es que hay un equipo y que lo que tenemos que hacer, el resto del equipo aprenda para que en esta primera le cueste un poquito más, pero a partir de ahí cualquiera del equipo puede hacer una tarea similar, con lo cual ganamos en lo que es la capacidad de todo el equipo de desarrollar todo el trabajo, que es lo que se busca. No se busca el resultado a corto plazo, se busca conseguir un, se denomina incremento continuo, o velocidad constante, en la que el equipo sea capaz de identificar esa velocidad a la que todo el equipo trabaja perfectamente coordinado. Eso es lo que hay que identificar, eso es lo difícil. Y para eso, el que sabe más de una cosa tiene que ponerlo en conocimiento del equipo y el que sabe más de otra también, y al final todos aprenderemos y todos seremos, daros cuenta que los equipos ágiles son multidisciplinares y multifuncionales. Normalmente, hombre, el experto en la materia seguramente sea casi seguro el que va a hacer la tarea correspondiente a esa materia. Por lo cual, si hemos estimado más o menos en conocimiento de todo el equipo, pues el experto lo va a hacer más rápido. Por eso, no falla esta máxima de que un equipo ágil siempre va a ir entregando mayor valor en menos tiempo. Porque en el momento en que el equipo empiece a cohesionarse, ya todo el mundo se va adaptando a la capacidad del mayor, del mejor. Porque el mejor ha enseñado y al final todos somos capaces de desarrollar trabajo como si fuéramos él, por decirlo de alguna forma. Al principio va a costar, al principio van a ir un poquito más lentos, hasta que se calcule esa velocidad. Cuando se calcule la velocidad, pues tiramos todos a esa velocidad. Pero claro, sí es cierto que hay ese pequeño hándicap inicial. Eso sí es correcto. Perdona, en esas primeras iteraciones, ¿hay un tiempo marcado para dar esas explicaciones cuando no hay un consenso? Sí, normalmente cuando el Scrum Master, en este sentido, que es la persona que va a hacer que el equipo empiece a andar en agilidad, que el equipo es, por decirlo de una forma, poco maduro en agilidad, el Scrum Master tiene que definir, como habéis hecho alguno ahí, oye, pira, por la media, ¿vale? Llega un momento en que ya no va más, no vamos a seguir discutiendo dos horas más sobre esto. Claro. Hacemos la media o buscamos una regla de tres que acorde al proyecto sea razonable y nos decidimos, cuando llega un momento en que no hay consenso, nos decidimos por eso, ¿vale? Pero eso es solo al principio de los proyectos y al principio de los equipos, ¿vale? Una vez que ya van pasando iteraciones, eso se tiene que ir eliminando, ¿vale? El equipo mismo lo va a ir eliminando, o sea, eso os lo aseguro, ¿vale? Pero sí es cierto que hay veces que hay que decidir, porque si no los Spring Planning serían eternos, ¿vale? Serían eternos. Ahí lo importante es identificar, aquí la cuestión está en estandarizar las tareas, ¿vale? O sea, se decide una tarea que es muy grande, que se divide, se descompone, para hacer tareas más pequeñitas, acordaros, las tareas en agilidad tienen que ser menores de una jornada laboral, o sea, menos de ocho horas y muchas veces, a ser posible, bastante menos de ocho horas, ¿vale? Con lo cual, al principio es muy complicado de desarrollar esas tareas, pero una vez que se empiece a coger el tranquillo, por decirlo de alguna forma, a coger una tarea, subdividirla en tareas, y ya todo el mundo se hace una primera estimación de esa tarea, cuando en esa tarea nos la encontremos en un proyecto posterior, ¿vale? O en el mismo proyecto, en una fase posterior, ya va a salir como churro, ¿vale? Va a salir directa. Entonces, las estimaciones, los Spring Planning van a ser al principio más largos, ¿vale? Pero después se van a ir acortando. O sea, todo es un trabajo de madurez a medio plazo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Al principio nos va a costar un poco más, pero poquito a poco vamos a ir todos cohesionándonos hasta conseguir esa velocidad de crucero, que es lo que se pretende conseguir. ¿Ok? Sí, gracias. Vale, vale. Bueno, pues esa era la idea un poco, que os enfrentaseis a una primera estimación de esta manera, evidentemente no tiene nada que ver con una estimación en un proyecto tradicional, ¿vale? Y que tengamos claro esos elementos claves del punto o el esfuerzo para mí y el consenso para los demás, ¿de acuerdo? Y ese concepto de punto en el sentido de que es una unidad que, bueno, tenemos que tener algo de referencia para poder estimar en ese punto para que todos más o menos vayamos estimando en un mismo orden. ¿Vale? Bueno, pues por mi parte, conclusión así general a los elementos, a los puntos que os he trasladado en el webinar, ¿no? Son, no nos quedemos con hacer ágil, ¿vale? No nos quedemos con trabajar con Lean, con Kanban, con Scrum, sino que vayamos a la filosofía, vayamos a equipos autogestionados, vayamos a comprometernos, responsabilizarnos de las entregas, generar ese entorno de cohesión en el equipo, respeto con respecto al cliente, con respecto a los compañeros, entorno de colaboración, de interacción, ¿vale? Equipo, en definitiva, y así es como se consiguen los resultados. Planificar en función a la capacidad del equipo, no al tiempo, y después las personas, al final el éxito del proyecto depende de las personas, hace falta un apoyo por parte de la dirección, tenemos que permitir que los equipos sean autogestionados, si no es muy complicado, ¿vale? Y fomentar la participación, que los becarios, o los últimos que llegan a los equipos, no se queden callados, sino que estimen, que propongan, que digan cosas, ¿vale? Por eso se hacen este tipo de dinámica, gamificada como el planning poker y demás, las camisetas y demás, ¿de acuerdo? Acordado, los equipos ágiles siempre tienen que ser equipos autogestionados y multidisciplinares, ¿vale? No es tanco, sí deben de ser estables, ¿vale? Que haya equipos ágiles, donde constantemente estamos cambiando de elementos, de miembros del equipo, eso nunca vamos a conseguir calcular la capacidad del equipo, va a ser muy complicado, si estoy constantemente cambiando a los miembros del equipo, ¿vale? Entonces, que tiene que ser más o menos un equipo estable, pero intentar ser cuanto más multidisciplinares y multifuncionales, mejor. Bueno, pues esa es mi idea, ¿vale? De lo que quería yo transmitir, o esos puntos claves, para que trabajando en agilidad, se van a conseguir los resultados, pero si trabajamos bajo esta filosofía, no desde luego si trabajamos en herramientas ágiles, pero con filosofía tradicional. Ahí la cosa no funciona. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Sebastián, porque yo también pensaba que, la verdad que con tu presentación no ha quedado mal, a mí me ha quedado mucho más claro que, que hay una diferencia entre ser ágil y hacer ágil, ¿no? Pues esa es la misma. Me alegro, me alegro de que eso haya quedado claro. Yo creo que sí, nos ha quedado claro, y que hay diferencia que, que al final, haciendo cosas ágiles, los proyectos no salen. Entonces, no es culpa de la, que no estamos aplicando bien la metodología. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos, y bueno, supongo que colgaréis la presentación, y mis datos los tenéis, para cualquier duda, cualquier consulta, ya sabéis, aquí me tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos de nuevo el día 2. El día 2 de junio, nos volvemos a ver, en el segundo capítulo. Para hablar, para hablar de los, de los eventos de Scrum. ¿Vale? Ahí vamos a centrarnos más en las reuniones, y en los eventos. Genial. Muchas gracias. Gracias. Daremos de nuevo el enlace. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Rosario, corta la grabación. ¿O la corto yo? Es que yo creo que la puedo cortar yo. Bueno, cortarla vosotros. Voy a, la detengo. Eso es, para parar la grabación. Continua. Dios.